Si sé, vamos los verdes, no vuelvo, vaya al frente, se nos pide la gente, no para la letra. Pasan los años, pasan los jugadores, la bala está presente, no para la letra. Por eso yo te quiero dar, perder mi corazón. Yo te sigo a todas partes, para que no salga campeón. Yo te sigo a todas partes, desde ocho a dos, vos corres de todas partes, la puta que te parió.